¿Qué pasó con él? ¿Cuál? ¿Por qué lo están dejando solo? No nos están apoyando ya. ¿Por qué me miras a mí? Porque si vos tú, tanto que me ilusionas, tu hombre que tenés bien aguampado, ¿qué es? No. ¿Por qué aguampado? ¿Y yo qué? No, eso a mí no sabe, yo no sé. ¿Sí? ¿No te acordás, pues, todo lo que tú decías? Mira, pues, eso fue antes, Titi, eso fue antes. Entonces, ¿por qué me lo andás repitiendo? Un ojo de ahorita. ¿Te ilusionó? Sí, me ilusionó. ¿Viste que yo te ilusioné a vos? Por favor, Titi. ¿Vos te avivaste? Tranquilo, Titi. No, hombre, Titi. Ya, mero, yo no te daré la huella del talpuente, ya. Se me acaba viendo y yo todavía me ilusionaste como... Pues, sí, porque mira, este cerote lo tenés bien aguampado, que él no sé qué. ¿Por qué aguampado? Él no es aguampado y yo no le he dicho nada. No, Titi. No, Titi. Es el Titi, es el Titi. Mucha vez se va a golpear ahí, Titi. ¿Te va a llamar a decir que no chucase a cafera, vos? No, Titi, hombre. Pero, vaya, él anda conmigo, ya. Yo no te ilusioné. ¿Por qué lo tenés así, pues? ¿Ah? ¿Por qué lo tenés todo...? Si yo no tengo siquiera, es así. ¿Y por qué le estás reclamando ahorita eso? Porque ella está todo lo que me dijeron. No, no le digas mucho vos, porque él está... Mira, pues, mira, pues, porque yo te quería, Titi. Pero, ¿qué decías? Pero ya no, ya no. Ah, la Carla, es cierto. Esta vez tú lo has dicho vos. Sí, tía, yo acepto lo que digo. Yo se lo dije, pero antes... Dejala a la Celia, porque en el falso de vos. Si tú andas, andas en la calle chupando vos. Pero sí. Ya para la otra que... Ah, pero eso fue ya antes. No es ahorita, va, vos. Porque miras, viste el hogar y... ¿Vos querés? ¿Vos querés estar chupando? ¿Vos querés estar chupando vos? ¿Vos querés estar chupando vos? ¿Vos querés estar chupando vos? Fíjese en hablar, no digas las palabras. Ah, no, pero... Yo anteriormente cuando vos andabas con él, y no cuando te llevaba a reclamar a ti. Como dijo, como dijo. No, 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 no. En un video le retaste a la Araceli para que te verguiaras. Eso fue. Porque está me ahogiendo, pero yo lo quiero. Vos no le estés rentando lo que es esta bolo. Esta bolo también, usted también. Ahí está, te quieto. Ahí está, te quieto. Te voy a dejar ahí, mira. No, hombre, ahí está. Incluso hasta con la mamá de él, si ella no te hizo caso, es más que le hizo caso a Manguero, y ahí... Te voy a tener la culpa. Te voy a tener la culpa. Por la culpa toda de... ¿Cómo se llama? Dejo a él. Y mira. ¿Qué más? Pues sí, por culpa. Estás chupando. Ahorita estás diciendo, ahorita estás diciendo que es la culpa de él. Como no saben solucionar sus problemas, a uno quiere trabar, y a mí me está diciendo que yo... No, no, andaba con él. Fue. Sí, pero eso fue antes. Sí, pero eso fue antes. Eso fue antes. No entiende la palabra antes. No entiende la palabra antes. Pasado. No entiende. ¿Qué me decía, Saru? Entendé, papá, puta. A mí no me voy a caer a la boca. Cállese, la boca le dijo. Cállese, la boca le dijo. Cállese, la boca le dijo. A mí no me van a caer a la trampa. Cuando te jugo a chupar allá el camarón. Nos daban caras enterrados ahí. No, no, no. Fue antes grabártelo. Pero antes, pero querías que te pagara el hotel La Rosa. ¡Ah! ¡Ah! Por favor. Porque la Rosa le pagó a la Brenda. Este, como yo le pagué a la Brenda, y ella cuando andaba a tomar, ella decía otra ronda, y incluso me dijiste que querías con Titi que te pagara el hotel. ¡Ah! ¿La viste? Ese día cuando yo dije otra ronda, andaba con mi ex novio. No, no sea bruta en hablar de usted. Bruta. Bruta, pero bien que pensabas en Titi y querías irte con Titi. ¿La viste? No, 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 no. ¿Usted está aquí, Rosa? ¿Para qué es? Si quiere usted como que no la besó ese día, por esta, ¿Quién? ¿La dónde llega? Ella quiere robar un beso mío? Por eso ella dice... Vos Carla ya no lo provoqué mucho hombre. Si, es que Karen dice que por mí hay que comerlo. Está tomado ahorita Pero vos antes me querías llevar a los telos Si yo te iba a llevar a un niño chiquito Antes usted a él lo abrazaba Pues si Le decía mi terreno de azúcar y mi chocolatillo Eso es lo que le abracé ahí en la casita de la gente Le metí la mano y dijo nada ¿Vos no te comportas Carla? Ajá Hacer tu gesto, comportarte para hablar Pues si me lo enamoré Porque yo sé que yo no quiero nada con él Escúchame, escúchame Ahorita si no Ahorita Sabes que es mala palabra comportarse Titi, eso fue antes Yo ahorita no siento nada por vos Yo siento algo así se habla formal Pero ves Haces tu gesto Todavía quieres a la Carla pues Titi Todavía la quieres we Como ahorita andas solo Titi me vas a golpear No a este cerrón te lo voy a golpear Solo se río Titi Titi hombre Agarren a Titi muchachan Lo vas a golpear Ya, ya, ya Agárrenlo muchachan Ya, ya Agarren a Titi ahí ¿Dónde cayó los muchachas? Me cae más este pombo Que nunca saca fibra vos Soltá Titi Y el otro también Ya estuvo Tomorita Me agarré Me agarré Y van a hablar de mierda No le hizo caso a Araceli Pero porque usted le arruinó su relación Decirle a otra Otra de miedo que te huele en verga Decirlo Porque es mi bella que me dice Y bien quiso ella Mira Yo lo puedo decir Estaba el muchachan y estaba hallado el testigo Porque ella misma se... Hasta me abrazaron Es cierto La otra persona no vale la pena Es cierto Es cierto cuando nosotros fuimos a comer No, el me dijo Yo ahorita te voy a llevar yo Porque lo mire a la otra Porque le de celo Pero vos lo cumpliste Porque yo no tenía nadie que me llevara No, 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 no Si no estaba Jucho Si no te cargaba Si no estaba Jucho Te llevaba para comer ayer Estaba diciendo Mejor me fui contigo No seas loco Pero vean así ibas en la moto con Titi No, no te abrazabas No, 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 no No, 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 no Yo llevaba a Jucho Yo llevaba a Jucho Yo llevaba a Jucho Ni comida estaba en tu casa hoy No, 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 no es cierto No, 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 no Yo llevaba a Jucho Y esto llevaba a la Carla Y la Carla así iba Y la Carla así iba Y Titi cuando frenaba Y Titi cuando frenaba Se le iba bien sola Pura abeja Y así a vos Ay Pues sí O sea que le quedas charro Vaya que ya te puede Ya que ayer vos le llevaste al comedor Hasta Titi ya la hemos saltado así ¿Ya viste? Pura abeja ahí Pame güey chaval Bueno yo quiero decir una cosa Yo contigo no quiero nada Titi Ya no siento nada ¿Por qué está él así loco? ¿Pero para qué te mataron mi moto? ¿Qué le hizo usted a Titi? ¿Qué le hizo usted a Titi? ¿Qué le hizo a Titi? Cuando está vos Y por vos anda tomando también Dígate que por mí por favor A ver caladita a ver vos ¿Por qué? Lo ilusionaste también Nos van diciendo que lo desprecias Pero es lo que le duele que vos lo desprecias también Porque anteriormente le decían mi amor Mi chocolatito Mi azúcar Mi azúcar Se le tiraba Y lo abraza Y ahora que él ahorita ¿Por qué no lo abraza usted? No No Porque yo no lo ilusioné O caso así Ya lo soco Ya lo soco No pero eso no es Se va a mamar un besito así del lado Eso no es enamorarlo a él Incluso también cuando yo andaba con él Usted también lo quería agarrar Ese día Mirá 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 ¿Por qué te voy a poner de frente para vos? Porque si para él Acá ya van a caer montonadas encima de la moto ¿Por qué está mi moto ahí? No te veo Pues si Ahí te voy a tirar la posa Mirá No vamos a Va Va Ya Ya Yo no sé Yo no sé A la posa A la posa A la posa A la posa Agarre Agarre a ti te vas a golpear Vaya Cuidado el carro Agarre Vos Titi agarraste Vos te vas a caer Vaya Cuidado ahí Ahí hay algo Cuidado Ya Titi Agarren a Titi Ustedes también lo dejan solos Que me resbalé ahí Ya hombre La cara ya la ves Con vos Dicen Pero la cara siempre me gusta ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te ha gustado? ¿Qué te ha gustado? ¿Qué te ha gustado? Mejor Titi Que se lleve alguien la moto Para hacer esto No voy a llevar esta moto Ya deja eso Ya bueno No te puedo llevar No No te puedo llevar así No te puedo llevar así Te voy a ir No Titi No se va a ir a caer ¿Dónde te vas a ir? Para allá Para la aldea Treme No hombre Te hacen bien hombre Es que te puedes caer Que te lleven la llave para la sede Allá te vas Aja A ver te van Bátenme el carro Te voy a dejar Te vamos a ir a allá donde la Araceli No quiero ir Vámonos para allá Y allá te sentas un rato Vámonos Vamos Que te llevo la carne A la moto Qué bien que hiciera Quisiera Quisiera No No Solo uno ¿Cómo se lo van a llevar? Lo mismo que el se vaya Vamos ¿Cuánto tenemos ahí? 9,32 Vaya Llévate la moto Para allá Para No, no voy a llevar la moto Enfrente de donde entramos Así ve Y usted va a ir en el carro Si hombre Si hombre Venden la carne Le cruzamos para la sede Ahí Y ahí se le pasa un ratito ¿Aquí no vas a hacer que se le pase? No Tanto hueso No le damos Tan bravo que aquel te ganó la partida Con la carne Si vos Si Yo no quiero nada Si es que es bien hueco Te muestra que no quiere nada con Titi ¿No? Su besito Mira No lo hace 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 Si yo quiero lo beses Y si no Es para allá Es para allá Pues si todavía me quiere Ay yo quererte a vos Pues si Pues si Si no cuando lo besas Si vos quieres lo besas Hasta la lengüita me metía Así es Si ¿Quieres ver o no quieres ver? A ver Quiero ver dale Vamos a ver Vamos a ver No porque él tiene que ser No yo lo tengo que besar No me toques vos Tú me vas a golpear hombre Para la víctima ¿Qué si me hace vos? A mí me pegó la mata Besalo pues No porque él me tiene que besar Si no va a besar cuando me querés ¡Vala! ¡Vala! Muchacho hombre Se van a golpear ahí todo Ni lo beso ¿Por qué no lo dejaste? ¿Por qué no lo dejaste? Bótame la llave No Titi Vamos para allá Vamos para el carro Andate para el carro mejor adentro Ahí en la moto te vas a caer Ahí en la moto te vas a caer Llevate la manguera para ustedes Como si fuera tuya vos Pues yo no tengo favores Estoy malo Lo voy a llevar yo Llévatela hombre No le hagas caso Está boludo Vamos Ya no le hables porque si no Hasta como va a rematar Ya lo que escuché es Carla Porque a mí me alteran las hormonas Las hormonas No pues Estaba hablando de Carla De teléfono Estaba diciendo ¿Vos qué haces aquí? Ya lo mira Ya entraste Ya entraste Ya entraste Subiste Jucho y lo agarras vos Subiste Me va a quedar haciendo así Me hace cerote Vos tampoco te acerques mucho Porque este Este Titi Y vos no se acuerden de todo Yo me acuerdo cuando me hicieron la ropa Llámalo Jucho Escucho Escucho Está caliente Ya ves que Mira Hasta con vos Si quieres quitar Yo antes de la culpa No fue sin querer Ahí pues Es miércoles Qué fuerte está en el sol Sentate Titi Sentate mejor Porque ahí Que calor Vos Escucho ahí agarras a tu hermano Ahí vos Mira que no haga problema Bueno Nosotros nos vamos a ir Vámonos Vámonos